...electorales, porque finalmente, y luego de tanto que sí, tanto que no, hay candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. ¿Se acuerdan que, bueno, había temas con eso? La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral, integrada por cinco miembros, resolvió hoy, por mayoría, que el artículo 201 de la Constitución de la República no resulta aplicable a la candidatura del doctor Robert Silva, y así lo habilitaría para acompañar a Ernesto Talvi en la fórmula presidencial colorada. Ese informe será elevado a la Corte Electoral, que va a votar el próximo 23 de julio, o sea, el martes, el fallo final. La consulta fue presentada por Ernesto Talvi, luego de que se pusieran dudas si Robert Silva podía postularse como vicepresidente. Y en este sentido, esta comisión, el voto fue 4 a 1 de cinco miembros, 4 a 1, 4 votaron a favor de, bueno, que Robert Silva pueda presentarse sentarse en esa fórmula. Quienes votaron a favor fueron Analia Piñedirúa, Wilfredo Penco, Arturo Silvera y José Garcito Arena, y el voto en contra fue de José Ignacio Corseñac. Exactamente. Se acuerdan de que él era miembro del Códice, y bueno, para algunos constitucionalistas, esto significaba que tendría que haber renunciado el 27 de octubre de 2018, porque una de las competencias de la vicepresidencia es en la Cámara de Senadores. Pero bueno, él renunció a su cargo el 5 de julio. Claro, lo que se discute es si el vicepresidente es parte, digamos, del Poder Legislativo o es parte del Ejecutivo. Ahí es donde estaba, bueno, esa duda y bueno. Se disipó ahora y ya está resuelto. Por esta comisión falta la aprobación de la Corte Electoral. El martes. Exactamente. El 23 de julio. Pero toda la información y las fuentes indican en que todo seguiría el mismo curso de esta comisión. La Corte Electoral